La experiencia de la Unión Soviética, concretamente la caída, ¿esos marcan directamente como que el germen lo metió al estalinismo o había algo por encima del estalinismo y a su vez el concepto del socialismo para el...? Bueno, mire, en las cosmogonías orientales de la India, por ejemplo, y no sé si también de América, no estoy seguro, los dioses crean una primera raza que pretende ser inteligente y salen los monos, es decir, la prueba les sale mal. Es una aproximación, pero una cosa es un mono y otra cosa es un ser humano. Y solamente en posteriores ensayos generan a la humanidad. La experiencia soviética es una experiencia que termina trágicamente, de piernas cortas. Es cierto, el pretariado ruso, que era minoritario en la Rusia revolucionaria, fue diezmado en la guerra civil, diezmado en su cuadro, en fin, una serie de elementos negativos por las implacables intervenciones extranjeras. Y pronto degenera, después de la muerte de Lenin, era una feroz dictadura burocrática que avanza progresivamente en la década del 20 y se expande a partir de la década del 30, con terribles experiencias como el MULAC, el proceso de Mocu, etc. Nosotros no podemos copiar modelos, el modelo cubano, en todo caso, es mucho más humano. No podemos copiar modelos, sino generar un camino propio, que no puede predeterminarse dogmáticamente, sino en la elaboración intelectual y popular generar. Lo esencial es que el mundo marcha muy mal cuando su ley general de desarrollo era del lucro. Es decir, cuando se pierden los fines éticos de una vida comunitaria a nivel nacional e internacional. Un poco la recuperación de esos fines éticos de una sociedad orientada según la voluntad colectiva, según las necesidades colectivas y no según la ley del lucro, es, digamos, un paso imprescindible y eso es el socialismo. Las formas concretas lo van a determinar el proceso histórico mismo, es decir, el ascenso y el protagonismo de las fuerzas populares. ¿Pero sigue como una cosa permanente la presencia del Estado como uno de los instrumentos para...? Evidentemente, en todo el periodo de transición o gobierna el Estado o gobierna el mercado, como se dice. Es decir, los intereses altamente concentrados en un capitalismo que gobierna el mercado y totaliza a la sociedad a través del mercado, es decir, a través del poder capitalista. En ese sentido, es una cosa o la otra, es algo que, como pasa en muchos países actualmente, incluido el nuestro, el mercado establece su dictadura sobre el Estado, ya forma el Estado en un instrumento del mercado. Entonces acá se trata de recuperar para el pueblo, y al decir pueblo, empieza por lo que más abajo, el concepto histórico de democracia del gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Es decir, ese concepto es incompatible con la dictadura capitalista que actualmente existe y que se llama únicamente gobierno del mercado. Si los mercados, que a veces los ponen en plural, son los que mandan, el pueblo lo manda. Lo manda. La idea central es que el destino, estratégicamente considerado el destino de Latinoamérica, si queremos tener un destino, es la unidad. La unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. Porque no es la homogeneidad. Y en ese sentido, en la medida en que la base cultural es el idioma castellano, la geografía es común, etc. Digamos, es una unidad nacional. Ha construido, ha aglutinar, y por eso se levantan las banderas de los fundadores, tanto de Bolívar, como San Martín, como O'Higgins, como Artigas, que nos empeñamos con un sentido patriótico y unificador en una común guerra de independencia. El símbolo es la batalla de la era de Pucho, que culmina el aspecto militar de esta guerra. Después, las distancias, la influencia disgregadora de la mente de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, destruyeron en el inmediato del siglo XIX esa perspectiva. Pero un poco el retorno a ella marca el sentido estratégico general de la lucha al margen de que cada pueblo, de cada una de nuestras repúblicas, va a tener que resolver arrancar de los problemas de su propio ámbito. Es decir, no se trata de esperar a que todos al mismo tiempo, como en una carrera, larguen juntos. Eso así no ocurre. Pero la idea central es la idea de la unidad. Bueno, en este momento nosotros estamos en un periodo de transición. Las fuerzas contestatarias están muy dispersas. Se ha cerrado un ciclo histórico, que es el de lo nacionalismo de Fogerre, incluido el peronismo. Y no se puede trazar un mapa del desarrollo definiéndolo de antemano. Lo que sí se puede decir es que el poder imperialista sobre América Latina, ligado a las oligarquías y burguesías transnacionalizadas internas, no resuelve los problemas, sino que los empeora. El mundo globalizado no resuelve los problemas. Eso se lo va a decir, no. Gracias. Gracias.